Mucha risa A esta fiesta Seguimos de la Ahora Suena la pelaca Suena la pelaca Suena la pelaca Suena la pelaca Vamos a la pelaca Vamos a la pelaca Vamos a la pelaca Vamos a la pelaca Dice Echa de sabor La familia Dice Iniciamos A las 5 de la noche Vamos a la pelaca Dice Hey Vamos a la pelaca Vamos a la pelaca Vamos a la pelaca Dice Dice Mira que sabor Ajo Esa es Cuba de Nubia Echa de sabor Son los brazos Esa es Cuba de Nubia O sea De pie Agua Sigue de Cuba, Nuria, Dice, Torino Lati, 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 Dice, Tor ¡Vamos! Echale el ritmo, échale el pie, esa voz, vamos a vener a los hilos, ahora la mano de Silanecia, ritmo, dice, échale el ritmo, y que venga los pasitos, perdón, vamos a desarmar a San Miguel Arcaje, ¿qué dice? Dale vuelta, marcha la felicidad de ese ya, ¿qué dice? Vamos a ganar a San Miguel Arcaje, felicidad de su heredito, vamos a presentar con los hilos, ¿qué dice? Vamos a ganar a San Miguel Arcaje, roca de sabor, chorizo, baila, mira cómo baila esa cortea, échale el sabor, ¿qué dice? Para Andúñez, el tercero, vamos a gozar, échale el sabor, querido, vamos a gozar, échale el sabor, querido, vamos a gozar, Echale el sabor, échale el sabor, échale el sabor, dice, ese cuba rulla, lo baila bien, pero no, ajá, mira cómo dice, para que bailen esa cumbia, Echale el sabor, Eso es que... Vamos a poner el sabor kommen 거기 a Cumbia,